Después de varios días de expectativa, de hacer acompañamiento desde el gobierno departamental para que se instale una mesa de diálogo entre los manifestantes y el gobierno nacional, anoche recibimos con beneplácito la información del ministro Iragorri, donde se ve que hay un principio de acuerdo. Hoy estamos en La María, conversando con el Consejo Regional Indígena del Cauca, buscando el entendimiento entre el gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca para que podamos darle una luz a que la vía Panamericana se restablezca en su funcionamiento, que le podamos devolver la normalidad a la región, distensionar lo que hoy se está viviendo y esperamos que los resultados sean hoy positivos. Sabemos que se habla inicialmente de un acuerdo humanitario, pero que en realidad el primer punto de negociación debe ser la libre locomoción, tan importante para distensionar la región, para volver a abastecer de víveres al municipio de Popayán y a los municipios circunvecinos para poder nosotros nuevamente brindarle garantías a la comunidad caucana en su libre movilidad y que esta negociación continúe, pero si vías de hecho, sin bloqueos y devolviéndole con la confianza a la sociedad que hoy se encuentra de cierta forma en animadición. Hoy escucho su gestión también a su trabajo como gobernador del Cauca, su presencia que ha sido constante y ha sido de trabajo y de colaboración. Nosotros somos los representantes de los caucanos y tenemos que velar por la garantía de todos. Y lo que hablamos de todos es que la comunidad que no se ha pronunciado en la movilización también tiene unas garantías y hemos buscado que la movilidad y que el abastecimiento tenga garantías también en la medida de que nosotros establezcamos con gobierno nacional esa mesa de diálogo. Nosotros queremos que el acompañamiento que hagamos facilite. Hemos hecho los reclamos pertinentes cuando hemos visto los excesos, pero también entendemos que el departamento del Cauca es un departamento que nos obliga a cerrar brechas y que nos obliga a tener inversión social para poder no solo dinamizar la economía, sino poder restablecer un tejido social que ha estado golpeado por la confrontación armada y por la misma confrontación social que de cierta manera se ha vivido en la región. Gracias.